Bienvenidos amigos coleccionistas a un vídeo más del canal no te olvides darle like al vídeo antes que comencemos y suscribirte al canal hoy vamos a hacer una recorrida de búsqueda por una expo case 2023 específicamente en lineal buenos aires que pude expresivamente de autos de coleccion a escalas vemos que tenemos whole wheel de los básicos, los super, los premium ahí podemos ver que hay todas esas toneladas básicas los precios les digo que había en esta exposición para todos los gustos había aproximadamente 100 stands como podemos ver había diferentes marcas Hot Wheels, Master y vemos uno de los Avengers también había algunas figuras seleccionables pero lo que aún daba en la expo acá eran Hot Wheels acá podemos ver un macho que en este stand en sus blister también habían Hot Wheels usados pero en muy buen estado acá podemos ver estos son básicos 2023 ahí podemos ver este este está la verdad que había muy buenos custom algunos de años anteriores de los 90 está muy surquida de esto la verdad que fue muy bueno ahí tenemos algunos más ahí tenemos algunos más estos son ediciones 2022 2023 ahí vemos uno de Batman acá tenemos el Corvette Glass Monkey está muy buena esta variante está muy buena esta variante está muy buena esta variante este color azul con llamas está buena esta tenemos el convertible tenemos un Porsche 9-11 tenemos uno de Batman tenemos uno de Batman tenemos uno de Batman la verdad que había para todos modelos básicos modelos clásicos fantasía acá tenemos otro stand acá tenemos un par de combis acá tenemos un par de combis un par de combis aquí tenemos la banda linterna verde Capitán América muy buenos modelos que pudimos ver esta escocase que se realizó en el barrio de Linier de Buenos Aires a unas cuadras de la cancha de Vélez para los futbolistas acá tenemos más modelos 57 Chevy ahí tenemos la Chevy Silverado también la TH básica seguimos recorriendo acá tenemos más básicos pueden ver que estaba bastante ahí vemos más 2 billes básicos la Bronco aquí tenemos una camioneta como les comentaba los precios estaban accesibles para cualquiera desde los básicos hasta los premium había TH Super Trello Home también algunos modelos tienen ahí los precios pueden ver algunas variantes están buenísimas algunas variantes están buenísimas ahí tenemos el de Balma está bastante concurrida la ExpoCase 2023 acá tenemos el de Mario ahí tenemos un Corvette ahí tenemos estas dos llevan que está buenísima tenemos la Escubidula y las Tortugas Ninja había de todo así que yo creo que más de uno encontró el que estaba buscando para su colección y seguir sumando para su colección y seguir sumando está muy bueno está muy bueno arriba es el Nissan el Skyline el Honda Prelude no, no, la verdad que había muchísimos modelos variados el Lamborghini el Toyota el Intertrueno muy buen modelo ese el Pagani Sonda R seguimos recorriendo y mostrándote la ExpoCase 2023 acá como pueden ver tenemos accesorios como para reproducir una escena, un garage la verdad que está muy bueno ahí está el 94 ahí está ExpoCase 2023 aquí tenemos aquí tenemos otro Jodel Básicos ahí tenemos la Banded 2011 está buenísima la verdad que bastante surtida esta exposición ahí tenemos la Mutito de Deep Pool un camión que es muy buscada pero sale su monedita tenemos este camión acá tenemos algunos modelos también podrían encontrar llantas de todo tipo para customizar si ustedes quieren cambiar alguno ahí tenemos el Camaro la verdad que bastante variado la verdad que bastante variado ahí tenemos una combi seguimos recorriendo la Expo y mostrándote y mostrándote Hot Wheels Básicos Premium Super ahí podemos ver el de los Beatles Submarinos Spiderman Deep Pool la verdad que bastante variado la verdad que bastante variado la verdad que bastante variado acá tenemos el Onda Civil justo en este bastante buscado esta es una de las variantes de los Beatles acá tenemos ahí hay otras 12 band acá tenemos varios modelos sin blister pero la verdad que están en muy buen estado que vale la pena si te gustaba alguno lo que voy a sumar a tu colección acá tenemos más básicos acá tenemos más básicos vemos el de Batman muy buenas piezas que te podías llevar a tu colección acá tenemos varias ahí vemos la nueva de las Tortugas una de X-Men Teat Pool los dos las dos multitudes las dos variantes color rojo y amarillo la verdad que están buenísimos esos ahí tenemos uno de Spiderman un mini GT camioncito de Mercedes de Superman ahí vemos un Ford Focus un color naranja y este de DC está terrible varios modelos de Batman chocolate Nova Super Sport bastante bacana la exposición la verdad que fue muy buena acá tenemos otro stand muchísimos modelos para sumar a tu colección aquí tenemos uno de Rápido y Furioso muy buenos Custons la verdad que valía la pena invertir en lo que te gustara te gustaba uno, dos o tres valía la pena seguimos recorriendo la expo acá tenemos más fíjense la cantidad de modelos que había en blister, sin blister usados en muy buen estado los precios bastante accesibles bueno los premios de los super ya saben que salen esos pesos bastante importantes y el que pueda acá tenemos uno de 10k de Batman 5 modelos aproximadamente Matchbox bueno la verdad que la disco se pasó en variedad para todos los gustos ahí vemos esa camioneta bien levantada no te olvides de darle like al video suscribirte al canal para próximos videos seguimos mirando ven que hermosos autos por dios esos son llantas de goma pintura especial tenemos unos Spiderman la verdad que había de todos y para todos algunos modelos retros ahí vemos el copo tamaro un básico también está el super que lo muestro en otro video era interminable los stands repletos de Hot Wheels para los armantes y coleccionistas de esta escala de esta escala para elegir aquí vemos estos camiones están muy buenos ahí vemos unos premios otros esto fue la Xpocase 2023 en el barrio de Liniers en Buenos Aires acá tenemos más modelos es interminable repleto de custom algunos nuevos algunos nuevos un poquito 2021 2022 acá tenemos Simblister estos camiones están terribles acá tenemos más básicos ahí tenemos el submarino de los Beatles que es bastante gustado tenemos el de Halo 007 de la peli muy buenos custom un escapotable la verdad que estuvo muy buena la Xpocase 2023 acá tenemos más que estamos llegando ya al final del video espero que les haya gustado todo lo que vimos en esta recorrida no te olvides de darle like al video suscribirte al canal hasta el próximo video no te olvides de darle like aiamse a mi 1 2 2 2 3 3 4 5 7